Hola amigos, estamos listos para comenzar nuestra aventura hacia Zagora, que queda en el norte del desierto del Sahara, el desierto más grande del mundo. Ahí es donde vamos a pasar la noche hoy día. Estamos en camino, así que síganos, nosotros les contamos cómo se llega hasta allá. Bien, aquí se puede apreciar bien la vista que teníamos desde la ventana de la van. Bien, este es el Paso Tichka, es la carretera más alta del norte de África con 2.260 metros de altura. Por aquí es por donde estamos pasando para poder llegar al desierto. Llevamos ya 5 horas de viaje, hicimos nuestra primera parada para conocer un lugar espectacular. Este es el Casa Aipen Hadú. Demoré 15 minutos en aprenderme el nombre. Es una fortificación hecha de arcilla, muy parecida a las ciudades medievales que conocemos en otros lugares del mundo, que fue construido por el pueblo Bereber, que es una de las etnias que viven en el norte de África, entre otros lugares aquí en Marruecos. Si se están preguntando cómo poder llegar hasta el Sahara, es súper fácil, porque desde Marrakech uno puede contratar en distintas agencias el tour que vale cerca de 60 euros y es básico. Prácticamente todos los listas toman el mismo. Son dos días y una noche bajo las estrellas del Sahara, incluye la cena y el desayuno. El almuerzo se paga y los bebés tigres también. Este es el camello que nos va a llevar en esta caminata por el desierto para poder llegar a ese lugar donde vamos a acampar. Estos chiquillos ahí están preparados para que me suban. ¡Uy, qué miedo! Se duelen un poquito aquí las piernas, así que tienen que pensar eso al momento de elegir este tour que incluye esta caminata de una hora y media con el camello. Llegamos después de un día intenso recorriendo el desierto y ahora vamos a descansar. Amaneció acá en el desierto y les vamos a mostrar cómo se ve. Si quieren conocer este país hay mucha oferta de vuelos desde España. Así que nos despedimos desde el desierto más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!